bienvenidos a otro tutorial con grafo de flower en este tutorial solamente vamos a ocupar el celular que no prende en mi caso es un samsung core prime y un cuchillo afilado con punta bueno para proceder para que encienda el celular primero vamos a quitar la tapa la tapa quitan la tapa quitamos la tapa amigos y como siempre la pila mágica la pila mágica y aquí estos dientitos que nos va a dar bueno la tercera opción que vi es haciendo esto cuidadosamente vamos a tallar primero aquí 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 donde ven aquí aquí así vamos a bajarle a bajarle luego aquí a bajar a bajar luego aquí a bajar más amigos bajamos más bajamos aquí bajamos bajamos seguimos tallando con el piquito por eso tiene que ser con esta cosa aquí un rato amigos mientras nos dé fricción para que prenda dirán no sirve pura mentira no está averviando pero no es la verdad la verdad amigos aquí aquí luego aquí de este lado hay veces que tiene 6 este tiene solo 4 y ahora ahora por arriba por arriba por arriba al revés así 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 bueno más o menos cuentan haciendo un minuto eso o si pueden más dos minutos o sea bueno una vez hecho eso es la pila acá limpiamos esta con el cuchillo presionamos fuerte luego este presionamos aquí aquí y aquí durante un minuto amigos durante un minuto haciendo esto y eso va a ocasionar que estamos haciendo mucha fricción que aunque esté muy muerto el celular va a prender va a prender amigos va a prender el mío estaba con carga bueno entonces seguimos fricciando la pila listo bueno amigos eso es todo durante un minuto la pila y aquí la fricción aquí fricciamos aquí de arriba y de abajo durante un minuto o dos o dos si es posible es mejor bueno revisamos también que la pila no está inflada no como ven esta está bien porque a veces está inflada y eso hace que ya no sirva el sistema bueno aquí bueno aquí volvemos todo a su lugar y procedemos a prender ahí está amigos ya prendió todo bien perfecto bueno amigos espero haber solucionado sus problemas y hasta la próxima chau 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 no 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 no